La UNAM advierte que la infertilidad es un problema creciente a nivel mundial. Aproximadamente el 15% de las parejas de todo el mundo experimentan problemas de infertilidad. Y este número incluso podría llegar al 17.5% a nivel global. Alrededor del 15% de las parejas experimentan problemas de infertilidad que se define la incapacidad de concebir de forma natural después de un año de relaciones sexuales sin protección. Y este número lamentablemente va en aumento. La infertilidad puede ser causada por factores relacionados con el estilo de vida, tales como alimentación, la exposición a contaminantes y el estrés. Así es, estar estresado es un factor que impacta en la producción de espermatozoides. Actualmente los científicos están estudiando a los espermatozoides para sacar conclusiones. Al comprender cómo funcionan, se podrán desarrollar métodos anticonceptivos, así como intervenir positivamente en el proceso de fecundación in vitro. La investigación también es importante para mejorar la salud reproductiva de las personas. UNO TV, información útil. UNO TV UNO TV Gracias.